Hola, yo soy Cecilia Lozano y estoy en Conductores del Norte, en Margarit. Somos fabricantes de conductores eléctricos de baja y media tensión y tenemos 46 años en el mercado. Super, la verdad es que muy bien, nos gustó muchísimo participar en ella. Hemos participado en diferentes zonas, en todas las instituciones, entonces nos parece muy buena idea que hayan organizado aquí en el Caribe para ayudar a más personas.